Mónica, hola abogada, cuando aprueban mi VAWA, ¿puedo pedir a mi mamá o mejor le saco visa de turista? Cuando le aprueben el VAWA, que es la residencia por estar casada con residente o ciudadano y sufrió violencia o abuso psicológico, le dan la residencia, Mónica, y no, no puede pedir a su mamá como residente. Un ciudadano puede pedir a su mamá o a su papá. Entonces, si su mami es elegible para visa de turista, que la pida, y si no, usted va a tener que esperar hasta que se naturalice y una vez tenga la ciudadanía, puede pedir a su mamá.